Yo vi decir adiós, adiós, cerré los ojos y oculté el dolor Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes Mi corazón doró de amor y en el silencio resonó tu voz Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz aterida, tu pálida amor En las noches desoladas que salgo del viento Brichan las estrellas frías del remordimiento Y me engaño pensando que habrá de volver Desafiando el olvido y el tiempo Siento que tus pasos vuelven a la sombrilla Creo que me llamas llena de mortal fatiga Para que si al final es inútil mi afán Nunca, nunca vendrás Yo vi decir adiós, adiós Temblé de ruta y oculté el dolor Después pensando que no volvería Traté de alcanzarte y ya no eras mía Mi corazón sangró de amor Y en el recuerdo resonó tu voz Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía Tu pálida amor En las noches desoladas que sacó del viento Brillan las estrellas frías del remordimiento Y me engaño pensando que habrá de volver Desafiando el olvido y el tiempo Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga Oigo que me llamas llena de mortal fatiga Para que si al final es inútil mi afán Nunca, nunca vendrás